La propuesta del tránsito que se ha hecho, se va a desempeñar muy bien el transporte de Sanaperdida hasta la 17. Se ve bien que si yo tengo un cliente y se muda para Sanaperdida, puede desplazarse a mi negocio sin ningún tipo de problema porque el teleférico se ve muy bien, hace un buen funcionamiento, un buen trabajo y es bien económico.